¿Qué es lo que estamos celebrando? 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 Y durante todo el 19 en este diálogo y enfrentamiento que se da entre liberales y conservadores, pues realmente Hidalgo es una figura muy poco controvertida, es mucho más aceptada que la del propio Iturbide. Entonces yo creo que esta es una de las razones y desde luego una que también es importante es que Porfirio Díaz había nacido el 15 de septiembre y por eso el grito se da el 15 en la noche, no el 16 en la mañana que fue cuando realmente ocurrió. Y esto también tiene que ver creo yo con la celebración. De cualquier manera yo sí quiero señalar que el inicio del proceso de la insurgencia, el inicio que le consideramos 1810, el inicio de la insurgencia, es un momento fundacional realmente, es la ruptura del orden. Yo creo que por esto también tiene sentido celebrarlo. Es realmente muy interesante, bueno, cómo se fue escribiendo la historia del proceso de independencia. Algo que me interesa muchísimo señalar es que los clásicos, los grandes clásicos de la historiografía de la independencia del siglo XIX, que fueron si no testigos presenciales o actores de los hechos, si muy cercanos contemporáneamente a los sucesos de la independencia, bueno, lo hacen también no sólo para dar cuenta de lo que pasó con la independencia, sino para justificar el proyecto de nación que ellos pretenden se establezca después de la independencia, porque son todos ellos actores políticos. Los distintos regímenes de gobierno siempre han dado su propia versión del proceso de la independencia. Puede que se salte una otra etapa de la historia mexicana. Por ejemplo, digamos, después de la revolución, a partir de Obregón en adelante, en el régimen de Obregón todavía no, pero quizá posteriormente empieza, la colonia desaparece. Es una etapa aberrante, es una etapa negativa, pero la independencia siempre es abordada por los distintos regímenes revolucionarios, como el momento fundacional del Estado Nacional Mexicano. También desde la Academia se ha ido abordando este proceso desde hace mucho tiempo. Y bueno, es una de las etapas históricas de nuestro país que más atención ha recibido. La verdad, hacer bibliografía sobre el proceso de independencia es una obra improbable, porque tenemos una enorme cantidad de material, no solo en México, por supuesto, sino fuera de México. La historia, tanto la oficial como la no oficial, pues ha planteado una serie de hitos de grandes momentos en el proceso de formación del México moderno. Y bueno, el primero, el arranque es la independencia, la reforma es la reforma precisamente de este proceso, y luego viene la revolución como el último de los grandes hitos, ¿no? Bueno, creo que es muy importante que el Bicentenario y el Centenario nos den oportunidad de reflexionar en los muy distintos niveles desde los cuales lo podemos hacer, qué significaron realmente todos estos grandes hitos, ¿no? Por lo menos lo que estamos cargando es un peso histórico que ya no nos explica, esa es la primera carga que traemos a cuestas, es un peso de una historia que ya no nos está explicando lo que somos. Esa es mi opinión. Creo que estamos cargando a cuestas una visión de la historia que no es que sea o verdadera o no verdadera, ¿sí? Sino que ya no es vigente. Entonces, creo que esto es muy importante que hagamos algo al respecto para tener una historia, una visión de la historia que sea la del siglo XXI, la del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de Revolución, que sea actual, que sea vigente, ¿sí? Y este peso de una historia que, pues no acabamos de explicarnos que ocurrió con estos procesos, pues que ahora sí nos expliquemos para nosotros desde el presente y para el presente.